En el día de hoy el Consejo de Cartagena se ha trasladado a Tierra Bomba porque estamos en el estudio de un proyecto de acuerdo que trata sobre la titulación colectiva de parte de este territorio. Las audiencias públicas permiten, y es el único consejo que lo realiza en Colombia, que la comunidad pueda aportar a esos proyectos de acuerdo que cursan trámite en el Consejo. Va a pasar una cosa histórica, y es que la voluntad del alcalde William Dow de cederle un pedazo del lote de la alcaldía al pueblo de Tierra Bomba con fines de titulación colectiva se va a presentar oficialmente ante el Consejo Distrital por parte de la comunidad en audiencia pública para que le expliquen a los concejales por qué es importante. Esto en Colombia no ha pasado, en el Caribe nunca ha pasado una cosa así porque los títulos colectivos siempre provienen de terrenos baldíos. Es la primera vez que un alcalde demuestra la voluntad de verdad con una comunidad negra de titular su tierra, ofreciéndole un pedazo de un lote propio de la alcaldía para este fin. La titulación colectiva es una figura de propiedad colectiva única en Colombia que existe para proteger la tradición ancestral de las comunidades negras, para proteger su cultura y para proteger la propiedad generacionalmente. Esto quiere decir que se pueden hacer otro tipo de transacciones que no sean la compra-venta con la tierra, es decir, la tierra se puede alquilar, se puede prestar, digamos, se puede utilizar en negocios, pero las personas que están en el censo de Tierra Bomba nunca pierden la propiedad. Esto es maravilloso porque en el pasado históricamente, y lo hemos visto en Cartagena pasar muchas veces, a los negros se les ha despojado por completo de la tierra, se les ha retirado y se les ha puesto en otro lugar. Para que esto nunca pase, Tierra Bomba merece tener su titulación colectiva. Yo creo que la mayoría están en acuerdo porque quieren ayudar al pueblo, porque la mayoría del pueblo no tenemos de parar, porque las tierras que teníamos nosotros, la mayoría, muchos se han aprovechado, no han comprado la tierra normal, y ahora el pueblo necesita de parar, no tiene. Ya me, eso es lo que estamos en la reunión. Sí, hay uno que vende, hay uno que vende, yo sí, yo tengo una tierra ahí, pero yo no pienso venderla ahora, yo pienso dar la tierra a la mayoría, que cuando yo tengo mis seis nietos, tengo bisnietos y nietos, y a esa se lo voy a dejar a los nietos míos, la tierra que yo tengo. No es mucho, pero una tierra, no es mucho, porque yo la voy a dar a los nietos míos y los bisnietos, no tienen de parar. La personera que es la persona indicada para el tema, dice que las comunidades hagan las respectivas denuncias. No, esa jurídica de la alcaldía que haga su trabajo, para eso le pagan, para eso le pagan. Y si, la jurídica no la queremos en este proyecto tampoco, esa vieja no sabe ni dónde está parada. No la queremos. Hay una enorme preocupación, y es que la mayoría de los proyectos de acuerdo donde se requiere el visto bueno de la oficina jurídica no lo encontramos en los soportes de los proyectos de acuerdo y no comparece al Consejo Distrital para dar respuesta a las inquietudes jurídicas que se tienen sobre la materia. No acompaña, y más que quien debe sentirse sin el acompañamiento jurídico es el alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, porque finalmente es su jefa jurídica, y es quien debe darle la claridad y la certeza jurídica en varios de los proyectos de acuerdo de impacto que necesita Cartagena. Que los nativos lo vendieron, sí señores, sí señores, en su sano entender de que eran poseedores de sus tierras, en su momento vendieron la posesión, nunca vendieron propiedad, el nativo no ha estafado a nadie, vendió posesión, la gente tenía que hacer sus prescripciones en su tiempo, en sus temas. La audiencia es el primer paso, hay que seguir dando unos pasos, se presenta la ponencia positiva por parte de los concejales, se vota, y si logramos el concurso del Consejo, entonces ese proyecto de acuerdo se vuelve un acuerdo distrital, eso es como una escritura con la que la comunidad luego va a la Agencia Nacional de Tierras y la radica para decir queremos que este lote se nos titule como propiedad colectiva. Esperamos poder culminar todo ese proceso antes del fin del año. Bueno, primero que es una obligación del distrito y de nosotros los concejales trabajar para encontrar toda la posibilidad del deseo de la comunidad, y por eso había que decirlo hoy de todos los requerimientos que tenemos que hacer porque estas comunidades han esperado mucho tiempo para poder desarrollarse y con el mismo derecho que tienen los monopolios de poder tener un funcionamiento y un trabajo en las tierras la población requiere en esa titularidad colectiva que se puede proporcionar. Yo lo veo desde ese punto de vista hay que trabajar y hay que trabajar más de la mano y de manera rápida como lo plantearon, no se trata de extinguirlo en el tiempo que se caiga por gravedad. Bueno, más que la sustentación hay cosas que no se pueden pelear, por ejemplo, hablar de la cartografía, alguien tiene que certificar la cartografía, la cartografía no se puede certificar de boca, tiene que certificar la ligada o tiene que certificar la boca tastral, entonces, y en eso hay que saber quién tiene las competencias y quién las tenga tiene que certificar los predios que le corresponden a la comunidad. Dos, la relación de los predios tienen que ser pasados a los tribunales para que nos digan que no tienen por lo menos ningún proceso en contra de ellos porque de lo contrario se deben infringir. Para mí, esos son los dos aspectos más grandes que hay para poderle dar vida al proceso. Gracias.